El candidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso este fin de semana otorgar un premio económico a los sectores más pobres que terminan en Liceo para ser un país desarrollado. Vamos a escuchar lo que decía en la Convención Blanca este fin de semana. No podemos pensar en ser un país desarrollado y el más desarrollado de América Latina si no cambiamos ese paradigma y ese guarismo. Y en otro lado funcionó. Y nosotros vamos a generar un sistema para los dos quintiles primeros. El primer y el segundo quintil que son los más pobres en Uruguay. Un premio económico a los muchachos que terminan en Liceo. ¿Eso lleva plata? Sí. Claro que lleva plata. Es la plata mejor invertida de todas. Diego Labat, el ex presidente del BACON Central y futuro ministro de Economía en caso de que los nacionalistas ganen las elecciones, explicó de qué se trata este plan. Entrevistado por Desayunos Informales, explicó que se entregaría una parte a terminar el penúltimo año y otro al egresar definitivamente. Según Labat, serían 6.000 dólares para cada estudiante, aproximadamente unos 240.000 pesos. Y defendió que estos son los programas buenos, porque si sale bien, tal vez dentro de unos años no haya que gastar ese dinero, porque no existiría la necesidad. Para ahondar en los cuestionamientos a esta propuesta, ya recibimos al director de INED por el Frente Amplio, Pablo Calleani. Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Un gusto poder estar acá. Primero que nada, Pablo, ¿qué opinión te merece esta propuesta? Lo primero que hay que señalar es que este es un candidato que tiene el problema que es gobierno. Es decir, que no lo hizo hasta ahora. Y que cuando inició el gobierno lo que hizo básicamente fue absolutamente lo contrario. Es decir, cortó 10.000 becas que había para culminar ciclos educativos. Unas becas que implicaban unos 8.000 pesos por mes. Y en el 2020 se cortaron. Es decir, estuvieron dos años ahorrando esos recursos y por lo tanto esto queda como un poco inconsistente con lo que ha sido la política del gobierno. Aparte, en esto que vos decís, era mensualmente, ¿no? Que se le daba un apoyo a los estudiantes y ahora es diferente porque es a modo de premio. O sea, que no los ayuda a transitar lo que tiene que ver con la educación en sí, ¿no? Sí. Por ahora lo que tenemos es el titular delgado en la convención y la explicación del ABAT, que es el expresidente del Banco Central, economista, en un programa de televisión. En general hay experiencias en Uruguay, pero en el resto del mundo, donde se ha comparado qué es lo que sucede con las becas, que lo que hacen es apoyarte, permitir que llegues, digamos, con aquellos otros mecanismos de incentivo, que es a través del premio al final. Bueno, el premio al final lo cobran los que llegan. Es decir, no es un apoyo para los que no llegan. Y hay ya alguna literatura que da cuenta de algunas dificultades o fugas hacia lugares no deseables de los premios. Se plantea ahí, bueno, que los estudiantes opten por lo que es más fácil y no por lo que les gusta, y por lo tanto eso les permite terminar el ciclo, pero después la continuidad educativa ahí queda complicada. Lo que se llama motivación intrínseca para el aprendizaje, es decir, aprender porque te gusta aprender y no porque hay un premio al final. Competencias leales. Bueno, hay una serie de evaluaciones de algún programa de estos de incentivo. Y no parece lo mejor. En realidad lo que hay en Uruguay sí tenemos es evaluación de cómo funcionan las becas y lo que sabemos es que comparando estudiantes que tienen la beca y quienes no tienen la beca en igual nivel socioeconómico, digamos, comparando cosas similares, quienes acceden a beca tienen mayores posibilidades de culminar los ciclos educativos. La beca además implica un seguimiento del Estado, digamos, de la educación, de la trayectoria educativa, una protección de esa trayectoria educativa y por lo tanto parece un instrumento un poco más adecuado o más consistente con lo que son los valores de la educación pública en Uruguay. ¿Qué pasa? Porque Delgado dijo que hay evidencia en otros lados, porque se ha aplicado este tipo de programas. Reciente preguntábamos fuera del aire si conoces dónde esto ya se ha incorporado. Y por otro lado, cuando decís de repente algunos defectos de este tipo de incorporaciones que se puede dar, por ejemplo, una competencia desleal o que se desvíe el interés real por la educación, eso no puede pasar con las becas, porque recién decías de repente hay gente del mismo sector económico, del mismo guindil, que unos reciben y otros no. A ver, experiencias hay, hay varias, hay alguna evaluada en Estados Unidos, y tiene como este componente, ¿no? En un primer momento tiene un efecto de que aumenta la cantidad de egresos, pero en el mediano plazo estas otras cuestiones que mencionábamos como negativas, es más, cuando se retira el incentivo, se vuelve un Estado igual o peor que antes de que se colocara el incentivo, es decir, en términos de política pública. Con respecto a cómo, cómo ese, qué, qué es lo que implica la beca. Bueno, este, en realidad estamos hablando de que quienes, quienes acceden a becas son los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, este, son los que hay dificultades en la casa para parar la boya, ya para comprar unos championes, es decir, las razones por las cuales los gurises faltan al liceo tienen que ver con esto, ¿no? No tengo championes, este, no hay ni para comer, este, no hay para los cuadernos. Bueno, una beca, este, de, de un monto pequeño, porque realmente es pequeño, pensemos que es, este, mucho menos que, este, una pensión a la vejez, 8.000 pesos, este, lo que resuelve es esta ecuación. Es más, resuelve una ecuación de la decisión de los jóvenes, 15, 17, 18, 19 años, donde si estás en un hogar monoparental, con hermanos, este, la decisión más racional capaz que no es ir a estudiar, sino irte a trabajar. Este, entonces, es, es uno de los esfuerzos que, que, que Uruguay tiene que hacer. Este gobierno, este, luego de recortar durante dos años las becas, ha retomado, le has cambiado el nombre, digamos, este, y... ¿Se volvió a la misma cantidad que antes? Aumentaron la cantidad de becarios, este, en realidad pasaron, aumentaron 5.000 más, pero es la mitad del dinero. Es decir, que un gobierno que anuncia que hay más becarios, como un logro... 5.000 más que en el gobierno pasado, pero con menos dinero. Y se está ahorrando, básicamente, ahí un 25% de lo que se invertía en becas. ¿Y es necesario, pensándolo, quizá en términos de proyectos, ¿es necesario un incentivo económico para mejorar la calidad educativa? Bueno, lo que es claro, digamos, es que es necesario apoyar a los adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. Creo que la perspectiva del incentivo económico, al final, este, habla mucho de una cierta mirada meritocrática, ¿no? Bueno, te esforzás y llegás a esto, más que de un acompañamiento de las políticas públicas, del trayecto, ¿no? De subir la escalerita, este, que... De forma de garantizar que lleguen todos. Y ahí, quizá el objetivo también es lograr que en el estudiante el objetivo no sea simplemente lo económico, sino pensar en su formación. Es que... es que es lo clave, digamos, ¿no? Pensemos que estamos en la adolescencia, juventud, este, es cuando los gurises terminan de orientarse qué les interesa hacer, qué les interesa estudiar. Es decir, Uruguay tiene como desafío, ¿no? Esta situación estructural que este gobierno iba a resolver en un tristras y más o menos lo dejó un poquito mejor que cuando llegó. Pero Uruguay tiene un desafío cierto de generalizar lo terciario universitario. Y hacerlo además descentralizadamente, y esto tiene que ver con el derecho a la educación, con el desarrollo del interior, con una serie de cuestiones. Bueno, nosotros necesitamos que los gurises elijan cosas que les gustan, no que elijan cosas que les paguen. Porque después el trayecto de lo terciario universitario es maculebrero, digamos, ¿no? Uno ya tiene otras responsabilidades, hay una transición hacia la vida adulta que implica que tiene que ser muy interesante eso que pasa en el estudio para que vos dediques tiempo a estudiar. Ahora, pensando en que el dinero es más o menos lo mismo que con una beca, ¿no? Es lo mismo, pero al final, ¿dónde estaría la diferencia en cuanto a los resultados que se puede llegar con un mecanismo y con el otro? Bueno, eso hay que ver un poquito cuáles son los fundamentos y los supuestos de la propuesta que todavía no los conocemos, digamos, tenemos los titulares. Yo creo que la principal diferencia es ideológica. Hay una que es bien meritocrática, es decir, los que llegan, llegan porque se forzaron, y por lo tanto es justo que reciban el premio, y la propuesta de la beca es una perspectiva más de protección de los derechos de las adolescencias y de los jóvenes, en el sentido de que lo que hacen es acompañar el ejercicio, el goce, el derecho a la educación. Ahora, hemos sido testigos, ¿no?, durante estos cuatro años de gurises que tienen hambre en los liceos, donde han denunciado a algunos docentes desmayos y demás, ¿esto tiene que ver con el faltante de becas, por ejemplo? Yo no lo podría relacionar así, creo que tiene que ver con un conjunto de acciones que ha tomado la administración que lo que han hecho es desproteger a las infancias, digamos, ¿no? Cuando uno mira lo que sucedió en educación, en materia presupuestal, hay unos 300 millones de dólares menos, en universidad sucede lo mismo, digamos, se ha ralentizado lo que venía siendo la inversión en educación. Cuando uno va a mirar el INAU, tienen CAIF nuevo, vacío, porque no tienen plata para hacerlo funcionar. Cuando uno va a mirar lo que es el resto de la matriz de protección social, vemos que las infancias y las adolescencias pasaron mal estos cinco años. No solo eso, sino que el indicador más duro, que es la pobreza a medida por ingreso, aumentó. Es decir, tenemos más niños y adolescentes pobres que los que teníamos hace unos años, y creo que eso no es fruto de la casualidad. Creo que eso es el resultado de la política. Pablo, si pensamos de dónde parte esta preocupación, obviamente tiene que ver con las tasas de egreso, porque se habla de la finalización. En este momento, ¿cómo estamos en ese sentido en cuanto a tasas de egreso de secundaria y cómo estamos en relación al periodo pasado? Porque este gobierno se había trazado también algunos objetivos en ese sentido. Sí, Uruguay tiene una dificultad estructural con ese tema. Nos pasa que en las mediciones de aprendizaje o de logro, empiezan a que se comparas a nivel internacional, estamos primero, segundo, tercero, y cuando vamos a mirar la cantidad de gurises que egresan, estamos penúltimos. Y ha tenido un crecimiento de la cantidad de egresos en los últimos 30 años que ha sido muy tendencial, muy suavecito, digamos. ¿Y se mantuvo? Eso se mantuvo, tiene una pequeña modificación al alza que tiene que ver con que la administración cambió las reglas de juego, digamos, y eso mejora la trayectoria, aquellos cambios en los reglamentos de pasaje de grado, etc. Pero todavía tenemos un desafío. Tenemos la mitad de los gurises que no terminan bachillerato. Y esto creo que es un freno en términos de los proyectos de los gurises, es decir, la vinculación, poder continuar con los estudios es parte de poder construir un proyecto de vida que te haga sentir pleno, etc. Pero además después tiene relacionamiento con cómo uno produce, cómo uno construye comunidad, o sea que a Uruguay le va la vida en un momento de baja de la natalidad, digamos, de transición demográfica, en que sus estudiantes todos cursen lo tercial. Hace poquito el ex-rector Rodrigo Alocena llegó a plantear que, bueno, que teníamos que resolver esto o inclusive pensar que es posible entrar a los estudios universitarios sin tenerlo ya terminado. Y creo que tiene que ver con este desafío, es decir, o movemos lo educativo y movemos la política pública para acompañar a los adolescentes y jóvenes, o efectivamente estamos en problemas. Y pensando, no teniendo en cuenta la transformación educativa que se aplicó en este periodo de gobierno, ¿cómo te parece que va a recibir la educación el próximo gobierno que asuma? Bueno, yo entiendo que este tipo de propuestas disruptivas y hechas por actores que no son de la educación, digamos, lo hace el ABAT, que capaz que tendría que estar hablando de atraso cambiario y no de finalización de bachillerato, tienen que ver con que el gobierno no tiene nada para mostrar en la campaña. Es decir... ¿No tiene nada para mostrar en términos educativos? No tiene nada para mostrar en términos educativos. Apenas puede decir que estamos igual que en 2019. En los casos en los que estamos igual, hay otras cosas en las que estamos peor. Cuando uno mira, bueno, tiempo completo, extensión del tiempo pedagógico, es un acuerdo social, ciudadano, político... Bueno, frenaron la cantidad de transformación. Se lenteció el ritmo de transformación en un momento de menos nacimientos, de mayor promoción, por lo tanto, menos matrícula. Entonces, desaprovechó oportunidades por ahorrar plata. ¿Dónde? En las infancias. Cuando vas a mirar lo que tiene que ver con el aprendizaje, estamos igual que lo que estábamos antes. Más o menos 3 puntos, 4 puntos, no hay diferencia. Cuando vas a mirar en términos de lo presupuestal, tenés 300 millones de dólares menos. Bueno, cuando vas a mirar en términos de cualquiera de los indicadores, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por llegar al 2019. Entonces, está bien la pandemia como explicación de todos los males de la humanidad, pero evidentemente hay cosas que son responsabilidad de la administración. Hablábamos de transformación educativa y de las tasas de egreso, que decía son el 50% el que finaliza el liceo. Si volviera a ganar este gobierno, el año que viene se aplicaría justamente la reforma educativa en bachillerato. ¿Cuánto puede afectar eso, a todo esto? Bueno, hay que ver qué es lo que efectivamente cambió. No, una cosa en la política educativa está muy claro que escribir papeles marca orientaciones, marca improntas de una administración, pero para que lo que está escrito en ese papel entre al aula no es ordeno y mando. Que creo que es uno de los principales errores de la administración educativa, que es entender que dando la orden, adentro del aula se cambia. El tema es que una cosa igual, son los programas de otra cosa cuando se cambia la estructura, porque acá se habla de bachillerato único por momentos. Claro, es un gobierno que utiliza mucho el cambio a chapa, ¿no? Los liceos de tiempo completo, los centros educativos asociados, que tenían extensión del tiempo, ahora son centros María Espínola, no es más historia, sino que es la sociedad y no sé qué. Bueno, yo creo que los cambios son cambios de mucha cosa que es muy superficial. Creo que además tienen un montón de observaciones de actores de la academia, de los que, digamos, están organizados en sociedades académicas, de los profesores, de las asambleas técnicas docentes, que van a ser necesarias una revisión, una discusión, porque lo curricular son los conocimientos científicos que la sociedad considera importante, que aprendan las nuevas generaciones, pero también son los valores. Y este gobierno reformó solo los programas. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno que venga va a tener un trabajo, en ese sentido, de colocar a los actores que investigan física, junto a los profesores de física, junto a las familias, junto a los estudiantes, para poder acomodar un poco algo que se ha hecho, me parece, en mucha soledad. Pablo, no nos queda mucho tiempo, pero hay otro tema que también ha preocupado durante esta administración, que tiene que ver con la seguridad en los centros de estudio y en los entornos de los centros de estudio. ¿Esto va a ser un desafío en el caso de que el Frente Amplio llegue a un nuevo gobierno? Bueno, este es un desafío para el próximo gobierno, porque estamos prendidos fuego, digamos, ¿no? Bueno, tenemos por lo menos dos liceos de luto por los homicidios de gurises del fin de semana. Ya ha aparecido en estudios que aumenta la sensación de inseguridad de los estudiantes con respecto al pasado. Es decir, estamos peor en términos de, por lo menos, la percepción de los gurises. Y ya sabemos que esto afecta negativamente los aprendizajes. Es decir, en toda la banda tenemos todas las banderas rojas de que esto tiene que cambiar en el sentido de que tiene que cambiar el trayecto al centro educativo, tiene que cambiar cómo te sentís en el centro educativo. Y acá hay cuestiones que son posibles de ser pensadas desde adentro de la institución educativa, ¿no? Bueno, de qué manera construimos más cuidados en el centro educativo, en el entorno. Y hay otras que son resortes de la política de seguridad que no parece dar pie con bola. Pablo Caggiani, director del INED por el Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo a la audiencia. Gracias. En nada que perder, hacemos todo por informar.